Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Padios, yogolotele bene guarash. Oshkilele babelesen siagani. Oshkilele yogolole. Quiero agradecer el apoyo de esta Cámara para reconocer nacionalmente a nuestras artesanas y artesanos, los grandes herederos de nuestros conocimientos ancestrales. Son sus mentes y manos creadoras quienes plasman en cada artesanía el alma de los pueblos, sus creencias, costumbres y cosmovisión. Octavio Paz decía que las artesanías dan lecciones de sociabilidad, sensibilidad y fantasía. La mayor parte de las artesanías de nuestro país son herencia cultural de los pueblos indígenas y por ello forman parte importante de la identidad histórica, siendo las artesanas y los artesanos quienes mantienen viva esa historia y la escriben a diario en cada pieza que elaboran. Las artesanías tienen el carácter de patrimonio cultural y material en las convenciones de la UNESCO. Las artesanas y artesanos son capaces de encontrar en la naturaleza los materiales y van innovando con el tiempo nuevas inspiraciones para lograr formas y texturas originadas en tradiciones, ritos, leyendas, mitos y lenguas que configuran su pensamiento creativo. En las artesanías, que muchas veces no sabemos apreciar, está el cansancio de su día, la alegría de ver su obra terminada, las lágrimas de tristeza por malbaratarla, el sudor de su desgaste físico y la pasión por crear la siguiente pieza. Digamos no al regateo y sí al reconocimiento. México tiene una conformación pluricultural reconocida en el artículo segundo de la Constitución, reconocimiento que al igual que el de la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas por décadas, fue letra muerta debido a que los gobiernos neoliberales los invisibilizaron y excluyeron del desarrollo. La artesanía mexicana es tan diversa como lo es el pueblo y su cultura. En esta tribuna reconocemos a los alebrijes, la talavera, el barro negro, la platería, los huipiles, los rebozos, los texiles, los borrados, el vidrio soplado, las piñatas, las esferas, el papel picado, el arte huichol, el barro cocido, la tabartería, la alfarería, el arte plumaria, la carpintería, la herrería, la cartonería y no terminaríamos de nombrarlas porque tan diverso es el pueblo de México como lo es su expresión cultural y artesanal. México es el tercer país más importante en la actividad artesanal a nivel mundial. Competitivo en calidad, variedad y belleza, las artesanías nos representan dentro y fuera del país con orgullo. Además, contribuyen al Producto Interno Bruto Nacional y fortalecen el sector turístico y cultural. En 2002, el sector cultural alcanzó 815 mil 902 millones de pesos y el 19.3% de este valor proviene del sector artesanal. En este mismo año, el sector cultural generó 1 millón 494 mil empleos y el 31.4% correspondió al área de artesanías. Con la pandemia, este sector sufrió un duro golpe. Tuvo una caída de 15.3%, pero paulatinamente se ha ido recuperando. Por eso es que el Grupo Parlamentario de Morena les dice desde esta tribuna a las artesanas y artesanos de México que no están solos. Juntos vamos a fortalecer al sector y a detonar su crecimiento y desarrollo. Vamos a cerrarle la puerta a la artesanía pirata porque esos productos hechos en serie y que ingresan de manera ilegal a nuestro país no pueden sustituir a los productos mexicanos y no pueden seguir compitiendo de forma desleal con nuestras artesanas y artesanos. Vamos a continuar trabajando por las artesanas y artesanos de México hasta reivindicar su labor y resarcir la deuda histórica que el neoliberalismo dejó a su paso. La aprobación del presente dictamen no sólo es un reconocimiento a la labor de nuestras artesanas y artesanos, sino un impulso para generar condiciones para que la artesanía sea una actividad de crecimiento económico y cultural y sea el 19 de marzo de cada año fiesta nacional. Agradezco su voto a favor de la presente y que vivan las artesanas y los artesanos de nuestro país. Es cuanto. ¡Gracias! ¡Gracias!